La ciencia como la cocina se trata de procesos. Como una receta, partimos de la observación de los hechos, de los ingredientes, del mundo que nos rodea. Investigadores e investigadoras formulan hipótesis, así como los chefs imaginan combinaciones de sabores y las ponen a prueba. Experimentar con texturas, mezclar saberes, condimentar con datos. De eso se trata la cocina y también la ciencia.